Tu amor y la presión, me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime, si vas a volver algún día Que espero te doy por perdida Gracias, lentos, mis propositos y días más y más Me gustó ser un nuevo y nuevo sin parar Un nuevo y nuevo sin parar Máximo Me saque una migada Sé la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos Ver y siempre estás en la chica Que canta mi alegría Hoy mi pena ya no duele ¡Gracias!